Aquí tenemos a la mujer de Manuel, que él es celoso y nunca la deja. De mi pueblo sacero, que anda siempre con el esposo, no la deja para ningún lado, ni para el gimnasio. Que ha bajado de obesidad, 3, 2, ¿verdad? ¿Y cómo tú te sientes? Ay, feliz. Adiós. Y me mandé un mes, todas estas fibras. Pero está muy bien, porque tú te has bajado también, ¿verdad? Ay, claro. ¿Y tú estás pasando hambre? No. Manuel dice que tú estás comiendo de qué porquería, pero él está pensando con el estómago de él. Y ese hombre ayer se metió, mira, un par de tazas y yo lo conduce, fue bascalado con arroz. Y te dejó a pie. Y los pantalones, ¿cómo te quedan? Vea, eso es lo que me duele a mí, vea. Mira, mira. Eso es lo que a mí me duele a mí. Y la gente te critica, pero te pide la dieta. Exacto. Pero, modela, modela, que el mundo tiene... Yo tengo que sacarte dinero a ti. Yo no puedo morir pobre. Nosotros, por favor. Que, modela, da la vuelta. Que te vean, que vean cómo tú estás. Tú ves, es mejor, ¿verdad? El que baja es el que goza. Ah, ya lo sabes. Y el que no puede bajar, critica. Critica. Te felicito. Muy buen cambio. Subtitulado por Jnkoil. ¡Gracias!